Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, donde el precio por megabyte de internet de banda ancha es 53% más barato que en Estados Unidos, aseguró Héctor Slim Seade, director general de Telmex. Explicó que mientras en México la tarifa por megabyte es de 3.77 dólares mensuales, el promedio de la OCDE es de 5.39 dólares. Destacó que en 2010 31%, es decir 100 millones de estadounidenses, no tenían banda ancha porque no lo podían pagar. Los directivos de empresas de telecomunicaciones pidieron al equipo del presidente electo Enrique Peña Nieto que integre un monto de inversión público-privada por 50.000 millones de dólares para el sector y para que la mayoría de la población tenga acceso a la banda ancha. Directivos de Nextel, Maxcom, Marcatel, Intel y Softec delinearon los temas que más les interesa que el equipo de transición de Peña Nieto analice para emprender acciones en la siguiente administración, como la apertura de la inversión extranjera en telefonía fija, la creación de una secretaría enfocada a las tecnologías de la información y seguridad jurídica. Gildefonso Guajardo, vicecoordinador de política económica del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, afirmó ante industriales de las tecnologías de la información que la agenda digital será una realidad a partir del inicio de la nueva administración. En el marco de la Convención Nacional de la Industria de la Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Canieti, Guajardo afirmó que el presidente electo tiene entre sus prioridades el desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología en el país. Aseguró que las propuestas del sector están inmersas en una serie de políticas que se implementarán. Al respecto, Gildefonso Guajardo estimó que la creación de una secretaría de Estado dedicada al sector de tecnologías de la información y la comunicación, independiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será viable si esta no genera mayor burocracia en el aparato gubernamental. Dijo que el equipo de transición de Peña Nieto analiza la ley orgánica de la administración pública para valorar si la solicitud de una secretaría TIC no redunda en mayor burocracia y resulta más eficientes para el cumplimiento de sus objetivos. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Canieti, y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informativos de Argentina, CECI, firmaron un acuerdo para impulsar la colaboración en las industrias de software y tecnologías entre ambos países. Santiago Gutiérrez, presidente del organismo industrial, dijo que este acuerdo es parte de un programa muy ambicioso que busca la colaboración del sector entre 80 países para resolver problemas comunes de la industria. La firma de telecomunicaciones Nextel invirtió 1.300 millones de dólares para el despliegue de infraestructura para su red de datos móviles. Gustavo Cantú, vicepresidente corporativo de Nextel, informó que su red será la más rápida del país gracias a las frecuencias que obtuvo en la banda de 1.7 GHz en la pasada licitación 21, cuya inversión se estimó en 19 mil millones de pesos para un periodo de cinco años. A tres meses de que TV Azteca decidiera dejar de usar los ratings como medición para comercializar sus espacios publicitarios, la industria de medios aseguró que defenderá que las audiencias se midan por ratings, dijo Patricia Molina, directora general de la Asociación de Agencias de Medios. En junio pasado, TV Azteca anunció que dejaría de usar la medición de ratings de Ivope y crearía su propia medición basada en el posto por spot, después de que ocurriera una filtración de los datos de TV Azteca. El rating permite a las televisoras vender espacios publicitarios. Estas y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx Espectro Noticioso